Agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy desde la política, de la sociedad algunas personalidades que es necesario destacarlas como la presencia de Julio Bárbaro aquí esta definición de Leandro Despuy me hace acordar de este hoy por ti, mañana por mi y decirles que estamos absolutamente comprometidos con el futuro de Argentina por eso nos duelen estas acusaciones estamos realmente comprometidos con una Argentina que tiene que despegar una Argentina que tiene que sentirse más hermanos en los miembros una Argentina que necesitamos tratarnos mejor que habrá disputas de ideas, eso es bueno pero que no haya diatribas para ofender o para defender una oposición por eso para nosotros es muy importante este acto y por eso así lo entendía el doctor Bonfatti el gobernador y el vicegobernador Jorge Gen que la mejor defensa de este acto que estamos haciendo aquí es que Santa Fe siga siendo gobernada por gente proa siga siendo recorrida y que no se haya dejado ninguna tarea ni se haya suspendido ninguna reunión en todos estos largos 15 días en que hemos soportado realmente una situación de culpabilidad que por supuesto no lo teníamos pero las cosas tienen que recomponerse porque hay una gran potencialidad en nuestra sociedad y también tenemos historias que hay que recomponer porque precisamente en la legislatura en el año 2009 se generó un compromiso de solidaridad democrática con la participación de figuras trascendentes en nuestro país que son convocadas por países vecinos por su sabiduría sobre el tema del narcotráfico como es el caso del profesor Binder como es el caso de Arlañam en fin, de tanta gente que viene luchando por este tema y nos dejaron allí algunas deudas y algunas tareas que es en primer lugar el observatorio de los delitos complejos un observatorio que tiene que establecer en el país el mapa del delito porque no cualquier delito se produce en cualquier lugar en nuestro país identificar los lugares es comenzar a identificar el problema y tener una acción seria y responsable para combatir y el otro tema es en la agencia de lucha contra el narcotráfico que también es una materia pendiente y que tenemos que tratar de ayudar a que se concrete porque habla también de la responsabilidad compartida que queremos tener a partir de la responsabilidad estatal de un delito federal por eso las provincias las policías provinciales están decididas a trabajar en esto pero quiero decirles que las rutas nacionales se pueden controlar pero a medias porque vienen son rutas que vienen pasando por otras provincias y que de una u otra forma son rutas donde cual se han decomisado la mayor cantidad de drogas en la provincia de Santa Fe me refiero a la ruta 11 y a la ruta 34 entonces cuando nosotros observamos hace un mes mes y medio que se retiró la gendarmería del controlor de las rutas nos alarmó profundamente esa gendarmería que se llevó a lugares que el gobierno entendió que eran más conflictivas que otras sin embargo quedó desprotegido todo lo que significa la red nacional de rutas que están hoy en la provincia de Santa Fe hay más de 3.000 kilómetros de rutas nacionales además de la 11 y de la 34 hasta la 33 la 9 la 19 la 7 la 8 la 65 son todas rutas que pasan y cruzan la provincia de manera que en una tarea común tiene que ser coordinada por la autoridad nacional y esa coordinación de la autoridad nacional se da absolutamente en contrario a lo que ocurrió en la denuncia de este tema que el gobernador de la provincia se entere leyendo un diario nacional de todo lo que estaba pasando en las escuchas telefónicas del año 2009 está hablando claramente de un federalismo invertido de una actitud de marginación de las provincias y de las ciudades salvo que se correspondan políticamente a la política de gobierno por eso nosotros en este tema queremos ser muy claros la provincia de Santa Fe está absolutamente decidida trabajar en coordinación con todas las fuerzas nacionales fuerzas federales con la justicia federal pero necesitamos que actúe esa justicia y ese poder de policía por lo tanto ante esta terrible agresión para nosotros desde el socialismo le contestamos de otra forma porque levantamos nuestro corazón y repitiendo las palabras de Juan B. Justo manos limpias y uñas cortas muchas gracias gracias